¿Qué tal amigos de Inoticias, MX Información Inteligente? Un saludo con el gusto de siempre, su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia, con un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros. Hay una diferencia entre una solicitud de bacheo y un bacheo urgente. ¿Qué significa bacheo urgente? Pues significa calle República de Argentina en la esquina con calle 20 de la colonia Las Américas, que es donde estamos ubicados el día de hoy. Nada más la profundidad de esos baches, además toda la cantidad de agua de las lluvias pasadas que todavía no se va, precisamente porque sigue lleno de baches. A esta zona se ha solicitado, lamentablemente no se ha acudido. Y pues los vecinos, ¿qué es lo que hacen? Rellenan con escombro, rellenan con materiales diversos, que terminan dentro de las alcantarillas, lo que continúa por destrozar todas las tuberías que se encuentran aquí debajo. Esto a consecuencia de que no se le presta atención a la frontera. Entre otras cosas que se pueden encontrar en esta zona, barrotas con clavos, oiga. Y obviamente que tiene que haber alguna vulcanizadora por ahí enfrente. Este es un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros.